Bienvenidos a este video donde les vamos a hablar acerca del MSP en Canadá. En especial de la provincia en la que vivimos que es British Columbia. ¿Quién es elegible para el MSP? Toda persona que es residente o ciudadano. Y llámese por residente, residente temporal o residente permanente. No aplican los turistas. ¿A quién cubre el MSP? Cubre a los esposos, esposa o esposo. Hijos menores que no tengan esposos o esposas. Hijos entre 18 y 25 años de edad que estén estudiando Post-Secundary Education. ¿Cómo te registras al MSP? En dos pasos. El primer paso lo puedes hacer mediante tres vías. Puede ser a través de la página gov.bc.ca diagonal mcpresidentsforms o por teléfono o en su defecto asistir a las oficinas. El paso dos es recoger tu BC Service Card en alguna de las oficinas de British Columbia. ¿Qué costo tiene? El costo para los residentes temporales es de 75 dólares canadienses mensuales. Estos los pagas en línea. Para aquellos que vienen con el permiso de trabajo no tiene ningún costo. Los residentes permanentes no pagan así como los ciudadanos. No tiene ningún costo. Una vez que llegas a Canadá, ¿cuándo inician los beneficios del MSP? Los beneficios empiezan a partir del tercer mes. Es muy recomendable que una vez que llegues, hagas el registro en línea o con cualquiera de los métodos para que empiecen a contar los beneficios sin problema alguno a partir del tercer mes. ¿Qué sucede en esos tres meses muertos? En esos tres meses en el que tu MSP no está activo, requieres contratar un seguro privado. Y ese lo tienes que costear por tu cuenta en alguna empresa privada. Sabemos que puedes comprar tu MSP o tu seguro temporal, inclusive en un London Drugs. ¿A partir de cuándo existen cambios en tu cobertura de seguro médico? Va a haber cambios en tu seguro médico cuando alguno de los casos se presente. Tus hijos perderían el seguro médico cuando alguno de ellos llegue a casarse. Cuando alguno de ellos tiene más de 19 años y no está estudiando a tiempo completo en un postsecundaria education. En caso de que estén casados, si alguno de ellos se llega a divorciar, la persona que se divorcia tendría que tramitar su propio seguro médico por su cuenta. Tú puedes asistir tanto a clínicos, hospitales o walk-ins. Los walk-ins son como un servicio express que no necesitas de alguna cita o no necesitas de un médico familiar. Te atiende simplemente el médico que esté en turno. Por el otro lado, si tú quieres ya llevar un historial con algún médico de todo tu caso personal, se recomienda que se active el médico familiar. La manera en que puedes activar un médico familiar es que asistas a cualquiera de estos sitios, una clínica, un hospital o un walk-in. Preguntes por los médicos que están aceptando pacientes. O en su defecto también hay la posibilidad de que te registres en línea según la provincia o la zona en la que vivas. Y una vez que te registras, esperas aproximadamente unas semanas, entre días y semanas, para que un médico familiar te reciba. Los beneficios del médico familiar es que te estaría llevando tu caso personal y ya tendrías como tu médico de cabecera. ¿Cuáles son los beneficios del MSP? Los beneficios del MSP es que cuando eres referido por algún médico familiar, un médico general, puedes tener consulta con algún especialista, sin algún costo, como lo que sería un cirujano, anestesista o algún psiquiatra. Son algunos ejemplos. La atención de maternidad por parte de una partera o médico especialista. No tiene ningún costo. Todos los servicios de diagnóstico, incluidas radiografías, solicitadas por algún doctor, podólogo o cirujano dental. La podología quirúrgica está también incluida en el MSP. ¿Cuáles son algunos beneficios adicionales del MSP? Si tu ingreso anual cumple con los requisitos, el MSP pagará 25 dólares por visita, hasta un máximo de 10 por año, de algunos de los servicios como lo son acupuntura, quiropractia, masajes de terapia, neuropatía, psicoterapia y podología no quirúrgica. ¿Qué es lo que no ofrece el MSP? Exámenes físicos de rutina realizados por otras circunstancias que no sean médicas, como exámenes médicos para seguros de vida, licencias de conducir, temas escolares, de inmigración o de empleo, cirugías estéticas, restauraciones de trabajos dentales, anteojos, audífonos u otros aparatos. ¿En qué consiste el servicio médico extendido? El servicio médico extendido es de mucha utilidad, ya que incluye servicios como lo son los servicios dentales, de algún oculista, masajes, seguro de vida, descuentos en medicamentos, entre algunos otros. Ahora les vamos a contar nuestra experiencia de ya al haber vivido un año aquí en Canadá, ¿cómo ha sido el tema del MSP estando aquí? Pues la verdad es que han sido muchas ventajas las que hemos obtenido a través de este seguro médico de la provincia. Como estudiante internacional y como ya lo mencionaba Axel, pago 75 dólares mensuales y él por tener un permiso de trabajo abierto, él no paga absolutamente nada. Esa es una de las ventajas por parte de un trabajador o de una persona con un permiso de trabajo abierto. La otra ventaja es que nosotros al necesitar un servicio médico no pagamos consultas, no pagamos alguna cita con un especialista en caso de necesitarlo. Si tú necesitas una cita con un especialista, con no sé, un dermatólogo, un ginecólogo, un podólogo, no puedes ir directamente con esos especialistas. Aquí primero requieres ir a tu clínica o con tu médico familiar y ellos te van a referir con el especialista adecuado. Si el médico general no puede darle solución a tu problema es cuando ellos dicen, ok, necesitas ir con el podólogo, con el ginecólogo, con el dermatólogo, son ejemplos. Las muestras de sangre, ultrasonidos y algunos rayos X que el médico te manda la orden para que te las realices, esas son completamente cubiertas por el seguro. Hay muchísimos tipos de seguro, ese es muy aparte al MSCP, el que nosotros pagamos por un año para mí dentro de la escuela. Fue uno que cubría 100% medicamentos, algún porcentaje de lentes si los llegaba a necesitar, servicios generales del dentista, no cubre, por ejemplo, cirugías o un tratamiento de odontología, solamente como limpieza bucal y alguna que otra carie. No puedes llegar simplemente a la farmacia y decir, ay, necesito un antibiótico o una pelicilina, qué sé yo, ¿no? Todos los medicamentos que son necesarios y que requieren de receta médica, tu médico familiar o el médico con el que asistas, manda una orden a la farmacia más cercana o a la que tú quieras. Tú llegases a necesitar de algún antibiótico, necesitas tener una consulta, es en caso de que tu medicamento que hayas traído del país de tu origen, pues, se te haya agotado. Es por eso que nosotros hacemos referencia a esto, porque como puedes darte cuenta, son muchos los beneficios. Seguramente hay más de los que nosotros ya te mencionamos, pero estos son algunos de los que sabemos y de los que hemos necesitado. Pero sí podemos decirte que tener un seguro de gastos mayores y un seguro médico definitivamente hace la diferencia, porque si tú llegas aquí como turista, pues, no eres beneficiario o no eres candidato a obtener este seguro médico. La verdad es que te ahorra muchísimo dinero, te ahorra muchos problemas. Y esto te lo contamos porque tuve una amistad. Afortunadamente, cuando tuve el accidente, ya contaba con su seguro médico, el MSP. Si ella no hubiera tenido este seguro médico, ella hubiera pagado una cantidad inmensa de dinero, porque necesitó de cirugías, como tres meses de hospitalización, traslados, medicamentos. Y fue un ahorro. Es impredecible saber en qué momento se va a utilizar, pero, pues, hay que estar muy, muy atentos, hay que estar preparados en este tema, porque, pues, las cosas funcionan muy diferente a, pues, en nuestro caso, a México, ¿no? Que si te enfermas, te pasa algo, pues, vas a un médico general o a un servicio privado y te atienden. Pero aquí las cosas funcionan diferente, entonces, si tú vienes como turista, puedes contratar un seguro. A lo mejor no lo vas a utilizar y si no lo utilizas, pues, muchísimo mejor. Pero no estamos exentos, no sabemos en qué momento podemos hacer utilidad de esto. Pues, si tú estás en este proceso de migración, de querer venir a Canadá, no olvides hacer este proceso de solicitar tu MSP, porque tarda tres meses en activarse. Entonces, desde el momento en el que tú llegas a Canadá, lo ideal sería como que ese mismo día o al día siguiente, hacer este trámite para que se te active lo más pronto posible. Esperamos que les haya sido de utilidad este video. No olvides suscribirte al canal, compartir la información, darle un like. Cuídense mucho, manténganse sanos en casa y estamos en contacto, amigos. Bye. 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 Bye.